1.4 Las fuentes de los datos 1.4.1 Datos producidos y datos construidos Una de las cuestiones polémicas que más claramente divide a los lingüistas que estudian la gramática contemporánea es la legitimidad que dan a las fuentes de sus datos. 2.4 Algunos entienden que el lingüista no está legitimado para construir él mismo los datos que considere relevantes para su estudio, aun cuando sea hablante nativo de la lengua que están analizando, ya que, según argumentan, ello lo haría aparecer a la vez como juez y como parte. 3.5 Estos estudiosos entienden que solo es legítimo analizar datos ya producidos, es decir, recoger textos o grabaciones de procedencia diversa, siempre que no hayan sido construidos a propósito por el investigador. 4.5 Otros muchos lingüistas entienden, sin embargo, que la introspección propia o ajena es una fuente adecuada para obtener datos lingüísticos, siempre que se utilice con las garantías debidas, es decir, siempre que el investigador no force deliberadamente sus datos para apoyar con ellos hipótesis poco firmes. 5.5 La mayor parte de los gramáticos tradicionales del español, salva, bello, hirigaya, etc., combinan los datos obtenidos de textos diversos con los que ellos mismos inventaban. Seguramente nadie les censuró nunca esta práctica porque los ejemplos inventados por esos gramáticos estaban construidos con buen criterio, y en él resultaban forzados a los ojos del lector, además de porque resultaban relativamente simples en la mayor parte de los casos. Algunos de los lingüistas, no precisamente genetivistas, que más detalladamente han descrito el inglés y el español en la segunda mitad del siglo pasado, como es el caso de Dwight Bollinger, hacían también uso frecuentísimo de esta estrategia. Así, la mejor descripción de las palabras que indican gradación e intensificación de la lengua inglesa, y probablemente de cualquier lengua, es Bollinger, 1972. Este libro contiene, literalmente, miles de ejemplos inventados por su autor. Naturalmente, los ejemplos están construidos con excelente juicio, y son producto de la destacadísima sensibilidad lingüística que caracteriza a Bollinger, varias de las gramáticas descriptivas y de referencia contemporánea siguen la misma pauta, entre ellas la del inglés Quirk y otros, 1985, Cuddleston y Pulum, 2002, la del italiano Renzi y otros, 1988-1995, la del alemán Engel, 1988, la del español Bosque y de Monte, 1999, Irá el catalán, Sola y otros 2002. Eso no significa, desde luego, que los datos construidos no pueden ser inadecuados en alguna ocasión, sino más bien que las ventajas de la introspección como fuente de datos superan mucho a sus riesgos potenciales. Como es lógico, la introspección propia ha de estar contrastada con la ajena, y cuanto más riguroso sea este contraste, mayores serán las garantías de objetividad. La dialectología tradicional se ha basado siempre en la introspección ajena, es decir, en encuestas en las que el investidor anotaba las opciones que sus informantes le proporcionaban, y las contrastaba con las respuestas de otros encuestados. Los riesgos de este procedimiento son evidentes, pero se aceptaron siempre, a la vez que se procuraba controlar la objetividad del proceso. La introspección ajena es también aceptada en psicología, en ciertas ramas de la sociología y la antropología, de nuevo con los controles y las garantías requeridos. Es probable que en el rechazo de algunos lingüistas a la legitimidad de la introspección, incluso a la más controlada, subyazca indirectamente su rechazo a otorgar un estatuto mental al sistema lingüístico. Ciertamente, si el sistema gramatical no estuviera interiorizado por los hablantes, y no formara parte de su propia naturaleza, carecería enteramente de sentido preguntarles por sus reacciones antes determinadas, combinaciones de palabras, si el idioma constituye tan solo un instrumento externo con el que los individuos han de familiarizarse porque les resulta necesario, como, por ejemplo, la legislación o la mayor parte de las convenciones sociales, no tendrá sentido acudir a ellos para que proporcionen juicios sobre sus aspectos más intrincados, puesto que la sociedad tendrá a sus propios expertos en el sistema que ella misma ha creado. Suele decirse que los datos obtenidos de un corpus, es decir, de un conjunto de textos, son siempre más objetivos que los obtenidos de la introspección. Se olvida a veces, sin embargo, que cuando el lector es hablante nativo, filtra sistemáticamente por ella los textos que aparecen ante su vista. Reacciona, pues, ante ellos, en lugar de limitarse, a dar fe de su existencia, a diferencia de lo que harían, por ejemplo, un ordenador. Así, el que encuentra en el Quijote un adjetivo en femenino como atributo de una oración sustentiva, es tan buena la justicia que es necesaria que se use aún entre los mismos ladrones. Quijote, segunda parte, capítulo 60. No deduce que esta era la concordancia habitual en el siglo de oro, sino que entiende que el femenino, en necesaria, es un posible error de observantes, provocado por la proximidad del sustentivo justicia. Se trata, pues, de un juicio del hablante realizado a través de su propia introspección. El gramático español Salvador Fernández Ramírez no analizaba en su gramática Fernández Ramírez, en 1921, más que los ejemplos precedentes de textos, pero cuando los textos mostraban combinaciones que no se ajustaban a lo esperable en el sistema lingüístico, lo hacía notar con recursos diversos. De nuevo, se trata de otro juicio basado en la introspección del lingüista cuando es hablante nativo de la lengua a la que pertenecen los datos. En realidad, somos siempre los hablantes los que percibimos particularidades en los textos, sentidos infrecuentes, juegos de palabras, usos estilísticos diversos, etc. Ninguno de estos efectos podría percibirse si los textos no se contrastaran implícitamente con las previsiones que esperamos de algún sistema lingüístico interiorizado. Como hablantes, sabemos que si no filtráramos los datos externos por nuestro conocimiento del idioma, resultaría casi imposible interpretarlos. Como lingüistas, también hacemos un proceso implícito de selección, interpretación, y análisis cuando nos enfrentamos a los datos que proporcionan los corpos de textos. De hecho, se ha señalado en varias ocasiones que los ordenadores no pueden interpretar las combinaciones únicas encontradas en los corpus. Una combinación única, esto es, encontradas una sola vez, puede representar una pauta estable en el sistema gramatical, o bien un efecto estilístico buscado por el autor, o bien un simple error. Siempre es el hablante, en este caso el lingüista que analiza su propia lengua, el que decide entre estas oraciones y lo hace en función del conocimiento interiorizado que tiene del idioma. Los datos obtenidos de textos o grabaciones son complementarios con los que proceden de la introspección. Por un lado, la introspección resulta ser un recurso insuficiente para ciertas tareas, en particular para obtener paradigmas léxicos exhaustivos o para procesar las características específicas de algunas construcciones inestables. Los textos también ponen de manifiesto la existencia de variantes en las que el investigador puede no haber pensado, así como mostrarle conexiones entre estructuras sintácticas que no habían pasado por su cabeza. Es aconsejable, por tanto, combinar ambas fuentes de datos en la medida de lo posible. Una crítica frecuente a los gramáticos que construyen sus propios ejemplos consiste en achacarles que trabajan con datos de laboratorio en lugar de con datos reales. La clave de la crítica radica en el significado que le demos al concepto de realidad y también al de laboratorio. En la sección siguiente examinaremos muy brevemente ambas nociones. 1.4.2 ¿Por qué tiene sentido analizar lo que la gente no dice? Experimentación y análisis gramatical La experimentación tiene una enorme importancia en las ciencias de la naturaleza. Cuando el objeto de estudio es accesible y los experimentos no contradicen principios éticos evidentes, la experimentación resulta esencial puesto que nos permite situar los objetos de estudio en condiciones esenciales generalmente no accesibles a la observación directa que muchas veces nos revelan sus propiedades ocultas. La experimentación a menudo realizada en laboratorios pero no solo en ellos en los campos de la física la química o la medicina ha aportado como sabemos un altísimo porcentaje de nuestros conocimientos sobre esas disciplinas así si evitáramos la experimentación en biología o en zoología nos limitaríamos a estudiar dibujos fotografías o películas de animales y plantas. Ciertamente ningún investigador de esas ciencias defiende tal estrategia puesto que se sabe muy bien que una gran parte de nuestros conocimientos actuales sobre el mundo natural no proceden solo de la observación sino que han sido obtenidos de la experimentación. También algunos ramas de varias ciencias sociales particularmente la psicología la sociología y la antropología hacen uso frecuente de los experimentos como recursos para obtener datos no observables en condiciones normales. Otras en cambio como la economía no hacen uso de ellos en la misma medida. Algunos especialistas entienden que la investigación gramatical sobre lenguas y estados de lengua actuales es decir no sobre sistemas lingüísticos ya desaparecidos debería basarse en la observación y la interpretación de lo observado y no en la experimentación. Otros muchos entienden por el contrario entre ellos los autores de este libro que también en nuestra disciplina la experimentación aporta información valiosísima que no se deduce simplemente de la observación. Se ha hecho notar repetidamente que la introspección sea propia o ajena proporciona un tipo de datos lingüísticos que no es posible obtener por otros medios. Se denominan datos negativos los datos negativos como las secuencias que contienen marcas de agramaticalidad son datos que muestran estados de cosas que no existen. Para el lingüista resultan fundamentales porque le ayudan a establecer los límites combinatorios de las palabras. En definitiva para perfilar mejor el sistema gramatical que trata de entender. Algún crítico de estas estrategias podría tal vez hacer notar que las afirmaciones posibles sobre los estados de cosas inexistentes son infinitas. Ciertamente es infinita o ilimitada la serie de objetos que no están en mi mesa en este momento y también lo es el conjunto de personas a las que ahora no estoy mirando. Pero los datos negativos no constituyen listas infinitas de estados de cosas inexistentes sino datos experimentales que resultan ser cruciales para entender las propiedades de los seres. Supongamos que estamos en una clase de física sobre el concepto de equilibrio. El profesor propone como ejemplo un taburete de tres patas y pide a los alumnos que demuestren que las tres patas son necesarias para que el taburete se mantenga de pie. ¿Cómo podríamos demostrarlo? Existe una forma relativamente simple de hacerlo. Podemos quitarle una pata. Si quitamos una pata al taburete y comprobamos que no puede mantenerse estable habremos demostrado lo que pretendíamos. Ello debería dar lugar a una reflexión anterior sobre el papel que desempeña la pata suprimida y sobre el hecho de que haya de ser tres puntos y no dos los que definen un plano. Pero supongamos que alguien nos formula la siguiente pregunta ¿Por qué analiza usted los taburetes de dos patas cuando sabemos que no existen? Podríamos replicar razonablemente a nuestro interlocutor diciéndole que su pregunta no estaba bien formulada. Nuestro objetivo no era analizar los taburetes de dos patas sino determinar las condiciones que deben cumplir los taburetes para hacer taburetes. Como es fácil comprobar en la tarea que nos hemos asignado cumple un papel fundamental en la experimentación que no es sino la comprobación de la forma en que reaccionan los objetos que estudiamos ante las situaciones en las que les hacemos aparecer. Esas situaciones no son nunca inocentes están determinadas por nuestras expectativas sobre ellos y lo cierto es que nos permiten sacar a la luz sus propiedades a veces de forma indirecta. Veamos un ejemplo sencillo. En los pares de ejemplos siguientes llama la atención que una de las seis combinaciones previstas sea imposible. 19a Lo quiere para mí si si 19b Lo quiere para mí si asterisco si En 19 tenemos pues cinco datos positivos y un dato negativo. Nótese que el pronombre lo designe una cosa o una persona no tiene aquí la menor importancia. Lo que importa es que los pronombres de primera persona mí y ti pueden ser reflexivos o no serlo. Pero el pronombre sí lo es necesariamente. El experimento 19b consiste en forzar una situación en la que el sujeto del verbo esté en una persona diferente a la que el pronombre muestra. La persona del verbo quiero es la primera mientras que la del pronombre sí es la tercera. Hemos mostrado pues de manera muy sencilla que esta variación en el verbo no afecta el pronombre de primera y segunda persona pero sí el de tercera. El dato negativo representa pues una situación existente en cierta forma como también era inexistente el taburete de dos patas pero lo cierto es que nos da la clave sobre las diferencias que oponen ciertos pronombres de tercera persona a los de primera y segunda. Como es lógico cabe pensar en experimentos igualmente simples para determinar los rasgos de otros pronombres sean tónicos o átonos. Veamos otro ejemplo esta vez sin relación con los pronombres supongamos que analizamos la oración desde aquí hay una vista espectacular es posible que no nos percatemos inmediatamente de que la expresión desde aquí es un complemento del sustantivo vista y no del verbo hay esta relación es posible porque muchos nombres asociados con la percepción tienen complementos de origen como en el ruido desde el fondo del salón o en una ojeada desde mi ventana si construimos la secuencia agramatical asterisco desde aquí hay un largo espectacular habremos comprobado que la relación entrevista y desde era esencial en la oración que tratábamos de explicar naturalmente todavía no hemos realizado de esa oración y tampoco hemos explicado por qué estos nombres de percepción tienen complementos de origen es decir complementos típicos de los predicados de movimiento viajar salir caer o de extensión extenderse ir abarcar no emprenderemos ahora estas tareas basta con señalar que un dato negativo es decir una oración inexistente nos ha puesto en la pista correcta los datos negativos aparecen ocasionalmente en los análisis tradicionales y también muy a menudo en los estudios estructuralistas pero se asocian más frecuentemente con la gramática generativa porque al concepto de gramaticalidad se le asigna un estatus teórico bien definido en esa corriente como explicaremos con detalle en el capítulo siguiente los datos negativos raramente tienen sentido cuando se analizan textos literarios y en general objetos artísticos por la razón evidente de que la manipulación de las obras de arte no nos ilumina necesariamente sobre su naturaleza o sobre las condiciones culturales y personales que las han hecho posibles tampoco tienen sentido en la investigación histórica salvo tal vez en los contadísimos casos en los que se conocen muy detalladamente los paradigmas léxicos o morfológicos y los límites combinatorios de las palabras en lo que respecta específicamente a la investigación sintáctica sincrónica los datos negativos son efectivamente datos del laboratorio como se hacía notar en el apartado 1.4.1 es decir datos que provienen de la idea de que la experimentación científica nos pone en la pista de las propiedades fundamentales de las cosas 1.4.3 abstracción y experimentación como hemos señalado muchas de las propiedades esenciales de los objetos que se analizan en las ciencias de la naturaleza no están a la vista al contrario con mucha frecuencia se asaltan a la luz cuando los hacemos reaccionar ante otros elementos con los que no suelen estar en contacto frecuente la experimentación constituye pues la forma habitual de obtener informaciones cruciales en las ciencias pero importa resaltar además que los experimentos se construyen a menudo situando los objetos analizados en situaciones infrecuentes cuando un médico o un biólogo cultivan linfocitos en un medio rico enceleño están construyendo un estado de cosas infrecuente puesto que los linfocitos no se suelen encontrar en ese medio en la naturaleza si lo hacen es porque de esa experimentación obtendrá una propiedad fundamental de tales células según resulten o no infectadas en ese nuevo estado por el virus de la inmunodeficiencia cuando el gramático construye secuencias complejas que probablemente no se escuchan a diario también está construyendo un estado de cosas infrecuente y lo hace porque esa nueva situación le permitirá descubrir alguna propiedad fundamental de tales unidades se critica a veces a los gramáticos que construyen sus propios ejemplos a partir de combinaciones sintácticas poco habituales con el argumento de que esas secuencias no las diría nadie notese que este razonamiento viene a postular indirectamente que los estados de cosas que son objeto de análisis experimental y los que proporcionan la simple observación han de coincidir sin embargo las estructuras abstractas que forman parte del trabajo diario de los químicos los biólogos los astrónomos y hasta los arquitectos o los economistas no se obtienen de la observación ni las encontraría nadie paseando por la calle los datos construidos son el resultado de un cierto proceso de idealización que los desprovee de todo aquello que no es esencial para el experimento con el fin de aislar las propiedades que resultan ser verdaderamente distintivas el siguiente razonamiento de Philip Carr año 2000 página 72 resulta particularmente oportuno a este respecto la traducción es nuestra cuando el físico habla de planos sin fricción no se compromete con la existencia de tales cosas en el mundo de nuestra experiencia diaria por el contrario postula tales planos precisamente porque no aparecen en nuestra experiencia diaria el motivo de hacer esto es aislar ciertos aspectos de la realidad en este caso la conservación de la energía la fuerza la masa y la aceleración así como separarlos unos de otros y también de otros diferentes por ejemplo la pérdida de energía y la desaceleración ocasionada por la fricción al realizar este tipo de idealización el físico puede construir una explicación de la relación e interacción entre fuerza masa aceleración ficción y pérdida de energía sería completamente irracional oponerse a esta estrategia metodológica como han hecho varios filósofos y científicos positivistas sobre la base de que constituyen una idealización inaceptable que divorcia la investigación teórica de la realidad diaria los datos de los sentidos observacionales y se embarcan en una reificación inaceptable de nociones como fuerza además de postular nociones no existentes y demasiado abstractes como la de conservación total de energía aunque no suele resaltarse esta diferencia es fundamental distinguir entre los datos construidos que resultan infrecuentes en la experimentación cotidiana por las razones expuestas arriba y esos otros datos forzados que de vez en cuando aparecen en algunos trabajos de gramática como ilustración de estructuras que resultan ser inexistentes lo primero es desarrollar una forma de idealización que resulta habitual y hasta necesaria en todas las ciencias lo segundo si se produce efectivamente es engañar existen finalmente otros lingüistas que aceptan las pautas de comportamiento científico que hemos esgozado pero lo hacen para otras ciencias no para la del lenguaje ya que entienden que no se deben trasladar a las ciencias humanas las pautas metodológicas características de la investigación en las ciencias de la naturaleza el lenguaje sería un sistema mal definido en que las múltiples anomalías históricas y culturales imposibilitarían la búsqueda de regularidades más allá de ciertas tendencias estadísticas en su estadio más crítico estas actitudes indeterministas nieguen incluso radicalmente la existencia misma del sistema gramatical se trata de puntos de vista apriorísticos que no es posible refutar más que con la investigación detallada de ese sistema en función de principios teóricos bien articulados así como con la presentación objetiva de los resultados obtenidos todo ello suponiendo que existen alguna forma racional de refutar las actitudes apriorísticas ante cualquier estado de cosas de las actitudes las actitudes de las actitudes